Música Música Este día que estamos celebrando entre comillas hoy corresponde a la primera o sea es el día donde se reunió la primera conferencia mundial del medio ambiente en el 1972 entonces allí se define o sea los países comienzan a hablar de lo que son los problemas ambientales y se acuña el término medio ambiente de hecho el término medio ambiente está mal porque fue un error de traducción que en esa conferencia alguien quiso poner sinónimos de lo que era ambiente y puso medio ambiente y se comió la coma entonces quedó medio ambiente pero en realidad es ambiente el correcto de hecho el ambiente incluye al medio es más complejo Música Música Salió un medio de los chicos que querían hacer un evento particular no dentro de la facultad porque siempre hacemos por el día del ambiente dentro de la facultad las cosas charlas y todo lo que vendrían a ser charlas entonces decidimos hoy sacar la facultad y la carrera a la sociedad están desde primer año a quinto año todos los chicos involucrados en diferentes temáticas y lo bueno es que la sociedad se sume vea que hay una carrera de salud ambiental en en Concepción de Uruguay y que tu inquietud que tengan puedan consultárnosla a nosotros porque la verdad es que es necesario que la facultad se ponga de cara a la sociedad y pueda brindar solución a los problemas que tenemos dentro no solo de Concepción de Uruguay sino de la zona que dicho sea paso los problemas ambientales son muchos y no podemos disociar nunca como lo decimos siempre la salud del ambiente si no tenemos un ambiente sano no podemos tener buena salud para los humanos tampoco se abrió la convocatoria a todos aquellos artesanos que están trabajando con material reciclado material que para otros basuras ellos lo usan para hacer artesanías tenemos puestos donde se pueden ver cosas que para mí una basura y para otra persona una materia prima para hacer algo hermoso que vos podés volver a reutilizarlo la cuestión de digamos a todo esto es traer una alternativa posible o sea comunicar a la gente que desde la universidad se están se está estudiando se está preparando profesionales para dar alternativas hasta esta problemática ambiental que también todo el problema de la agricultura que se está desarrollando también tiene sus opciones que hay una hay posibilidades de desarrollo más sanas en armonía con la naturaleza y bueno nuestro mensaje es que la comunidad nos escuche que nos conozca que sabe que existimos que estamos ahí en la facultad y que podemos mediante la extensión que se hace desde la universidad colaborar con proyectos digamos hacia la comunidad para mejorar las condiciones ya sea dentro de la ciudad o la parte bueno por ahí que tenga que ver con otros temas la parte agrícola o de protección de la fauna en fin o sea la temática del medio ambiente es muy amplia es muy compleja por eso es que nos interesa que la gente nos conozca que sepa que bueno que existe esta carrera para empezar y que bueno que hay muchas cosas que se pueden tratar desde el ambiente y bueno se organizó esto hay eventos para chicos para grandes y para adolescentes hay charlas de diferentes temas donde chicos recibidos de la carrera profesionales ya o alumnos la están dando alumnos de esa carrera avanzada sobre residuos eléctricos y electrónicos sobre qué hacer con el tema de residuos sólidos urbanos cómo podemos reciclar las cosas estamos hablando también sobre los problemas y desastres naturales asociados al ambiente un poco de lo que es energía alternativa para ver un poco la matriz energética argentina y ver qué se puede hacer de pequeñas cosas que suman evitar la contaminación por qué se puede hacer